yo no puedo creer que ya mi niña este site 3 de pamper site 3 de pamper y hay tanto diferentes pamper a pamper para pamper desde todo de todo tipo de pamper que uno no sabe ni qué papel uno va a coger yo pues como básicamente soy primer hizo pues ver tanto pamper realmente no sé ni cuál al final terminamos cogiendo la caja de 216 marcas pamper eso venía pensando por el camino eso que según venía para acá para billets me di cuenta de que la nena está creciendo bien rápido ya está el site 3 y ahora mismo pues ya estamos mirando nuevas opciones de pamper y ya incluso estamos mirando las galletitas que ella ya mismo va empezar a comer y ya empiezan diferentes procesos donde la niña va a seguir creciendo y todo ese tipo de cosas venimos a billets porque creemos que billets es la mejor tienda para comprar todo lo que sea así en cajas grandes como pamper que se citan muchos pampers aprovechando que vinimos a billets aprovechamos para coger las cajas de agua las favoritas de nosotros las de 40 las de 40 esas son las que a nosotros nos gusta porque una caja grande cogemos hasta cinco cajas y nos dura bastante parece que billets es una de nuestras tiendas favoritas pero ya si termina comprando sus bizcochos favoritos y este es el porqué es que son buenos es que estos coquets son los mejores después como son un chiquitito, un bocadito, no se llama clac, 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 son los mejores vinimos a una tienda que se llama home goods que está al lado de billets es nuestra primera vez en esta tienda y podemos encontrar de todo un poco para el hogar podemos encontrar desde cortinas, gaveteros, sillas, todo lo que usted necesita para su hogar hemos conseguido lo que estábamos buscando un escorridor económico el cual se expande si tú lo empujas se expande y tiene una parte cita donde tú puedes poner todos los tenedores divididos creo que en un buen precio 13 dólares creo que es un buen precio creo que la tienda tiene unos precios de los económicos y todo está bien bonitos realmente en esta tienda tienen de todo y lo que era solo venir a comprar pamper para la nena y lo que era un vídeo de que la niña había crecido y que era un ya estaba grande de size 4 se convirtió en un vídeo que salimos a comprar cosas de la casa normalmente así somos nosotros este es el blog de hoy que fuimos a comprar unos pamper y terminamos comprando otras cosas así que espero que les gusten que dejen su comentario su like que lo compartan y si no estás suscrito que veré que te suscribas así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!